¡Suscríbete al canal! 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 El día va a entregar mi cuerpo, unido en ruido sin ser, con el más bien de lo que hay, esta vida ya lo perdí Pobre huevo, ¿sabes que en la compra pronto está bien? Figuráselo a otro lugar, la vida tiene que ser, con el día va a entregar mi cuerpo, unido en ruido sin ser, con el más bien de lo que hay, esta vida ya lo perdí ¡Esta vida ya lo perdí! ¡Era! 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 ¡Esta vida ya lo perdí! 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 Tienes, ellos contemplan cada aspecto de ti Negocian, dirigen, protegen sus sombras bajo la luz Presión Atrapando un concor, atrapando un concor Atrapando un concor Atrapando un concor Atrapando un concor ¡Oh, oh, 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 oh! Déjame solo, déjame solo Solo voy a estar mejor, solo voy a estar mejor Siempre estás hablando de tus trozos Me detené a tus rotos por el loco Déjame solo, déjame solo Solo voy a estar mejor, solo voy a estar mejor Solo voy a estar mejor, solo voy a estar mejor Tu vida es tratar de convencerte De que eres un juego inteligente A nadie le importan tus historias Solo cállate, cállate, cállate Déjame solo, déjame solo Solo voy a estar mejor, solo voy a estar mejor 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 Ya es de noche en la vida ciudad Siente el frío, la actualidad Policía de mierda, quieren algo más Estás perdido en la oscuridad Ciudad Es tu vida Estás Caminando solo por la ciudad Escucha el ruido de tu pisar Las cadenas temblando están Esperen mucho, te voy a encontrar Cuchillos, cabajas, no ayudarán Refugio de las calles vacías Estás Llorando Llorando Está enfrentado Ciudad De mierda Estás De mi vida ciudad Estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!